¿Cómo se mantiene el resultado? ¿Se pierde y después ya no le da tanta importancia? Y el resultado varía, depende de cómo me vaya a mí adentro del partido, como perder a nada, pero me fijo mucho en mi rendimiento personal. ¿Cuánto años tenés? Tengo 17 años. ¿Y hace cuánto te fuiste de posada para jugar al fútbol? Me fui a los 15 años, me fui a probar a River, pero previamente me había ido a los 11 años a jugar a Argentinos Juniors y no tenía lugar en el colegio y tuve algún inconveniente. Y bueno, además era muy chico y me volví jugando en Guaraní. ¿Y en ese momento, cuando estabas en Argentinos y no pudiste quedar porque no había ningún lugar en el colegio, te decepcionaste un poco, pensaste por ahí, no sé, bueno, no se me dio la oportunidad, no se me va a dar más, ¿o siempre tuviste con la mente en que querías ser futbolista? No, siempre tuve en claro lo que quería ser y no me decepcioné, además era muy chico, todavía lo tomaba como una profesión, pero era más para divertirme y volví acá tranquilo, sabía que si era bueno se me iba a volver a dar y así fue. ¿En Racing estás viviendo en el predio Tita, no es cierto? No, estoy en la pensión ahí que es en el mismo estadio, en el estadio y al lado bien, al lado pegado está la pensión. ¿Y cómo vivir en esa pensión con otros chicos que persiguen el mismo sueño, no es cierto, que es el de llegar a la primera? Y está bueno, pero es complicado a la vez porque puede ser tu amigo, pero a la vez está compitiendo, es una competencia sana, pero también hay mucha maldad, está bueno, pero es complicado también. No se puede dejar de lado, o sea, están compitiendo todo el tiempo, son más seguida que sea tu compañero, es tu rival. Exactamente, sí, bueno, está compartiendo al lado de él, decir, mirá, este está comiendo esto, todo el tiempo estamos como midiendo, no, a ver. ¿Y en algún momento se deja de competir? O sea, ¿tenés tiempo para por ahí estar tranquilo, descansar? Porque debe ser estar todo el tiempo mirando a ver qué hacen, que no, debe también llevar un estrés, ¿no es cierto? Sí, obviamente, fin de semana después del partido que tenemos el permitido, pero tampoco hay que relajarse porque sabe que atrás viene otro y otro y cada uno tiene que cuidar su lugar. ¿Y qué es lo mejor que le encontrás ahora a estar jugando en las inferiores de un club y por ahí lo que no te termina de llenar o lo que te hace extrañar porque un poco el estar acá? Y yo sé muy bien lo que quiero para mí, así que extrañar, extraño como todo, pero si me da a elegir el estar acá o el estar allá, yo prefiero estar allá, extrañando cosas acá, pero siempre con la mente clave lo que quiero hacer. O sea, siempre se habla, ¿no es cierto?, que la carrera de un futbolista es corta. Y también se habla siempre de que no todo lo que pasa por inferiores pueden llegar a primera. Sí. Ustedes, o sea, son conscientes de eso, que tal vez, no sé, vos estás entrenando y ves todo tu compañero y decís, bueno, de acá todos nosotros dos o tres tal vez lleguemos a jugar en primera. Lo ves, les pasa por la cabeza o eso es algo que no se les ocurre. Solamente piensan en ser futbolistas. Y está bueno pensar solamente en ser futbolistas, pero también sabemos que no todo es color de rosa, que sabemos que no todo vamos a llegar, pero no por eso vamos a abandonar. Tenía que seguir hasta que te digan basta y cuando te digan basta, pero también siempre teniendo un plan B. ¿Y se está preparado, se preparan para ese momento, así como se preparan para llegar a primera? ¿Se preparan también para que le digan basta, no hasta acá llegar? Sí. Sí, en el colegio, vamos al mismo colegio de Racing, tiene un colegio, ahí nos enseñan los mismos profesores, nos dicen que sigamos estudiando, cada tanto nos van a dar charlas de distintas universidades, después tenemos los psicólogos y todo eso de cuando te toca, porque puede ser que o te digan basta o el mismo cuerpo te dé una lesión o algo, que eso también te deja fuera, porque puede venir re bien y una lesión y te deja fuera. Así que siempre tenés que estar por las dudas. Y aparte de fútbol, ¿qué otra cosa por ahí te gusta? ¿Hay algo así que estuviste pensando? ¿Como de estudio o de deporte? Sí, de estudio. Y nada, de estudio me gustan muchas cosas, estoy pensando ahora porque yo termino el colegio y el año que viene tengo que hacer algo, así que estaba pensando en seguir en nutrición, después no tiene nada que ver, pero contabilidad, administración de empresa, kinesiología. Y eso lo pueden tirar todo en el club, ¿no es cierto? No, no, el club no tiene universidad todavía, pero sí nos dieron variantes de universidad que podemos ir y consultamos con los mismos profesores del colegio que nos dan consejos. Bueno, contanos un poco ahora de vos como futbolista, en qué posición te desempeñas, sé que pese a la posición en la que estás, haces muchos goles, tenés un buen promedio de goles. Sí, me ocupo mucho para la pelota parada, así que es muy fuerte. Yo juego de central, de defensor central, de dos. Me gusta mucho salir jugando, me gusta mucho, voy bien de arriba, soy alto. Y nada, me gusta también pegar. Sí, porque bueno, hoy parece que hay tipo una grieta, ¿no es cierto? El defensor central que sabe jugar y el defensor central tal vez más rústico, por ahí no sé, tenés a un esquiar y a un piqué por ahí que tal vez no es, o la contracara, piqué, ramos, es como que son dos grietas. ¿Vos con cuál por ahí te sentís más reflejado? ¿Con el que sale jugando o con el que si tiene que ir a pegar una patada, la pega? Y si ponés piqué y ramos, me quedo con ramos, porque me gusta agresividad, que de miedo, que se haga sentir, me gusta ir al roce, me gusta chocar, pero me gusta mucho salir jugando también. Pasa que yo también jugué en muchas posiciones, que terminé de dos, pero siempre jugué de cinco, de ocho, de enganches, de nueve, de arqueros, jugué en todos lados. Sí, entonces jugué muchos años de cinco, entonces tengo un buen manejo de la pelota en los pies, pero cuando pasé a jugar de dos, sentí el roce y también me gustó. ¿Y cuándo pasaste a jugar de dos? O sea, ¿alguien te recomendó? ¿Fue algo que lo propusiste vos? Fue algo que lo propuse yo, porque yo estaba jugando, después de Guaraní, pasé a jugar al Cruzeo del Norte, porque se jugaba el torneo de AFA, y yo venía jugando de cinco con un chico que venía de Mitre, que ahora está jugando en Independiente, y veníamos jugando los dos de doble cinco, y teníamos problemas en la defensa, que no encontramos defensor, no encontramos, no había caso, y probaban todo y no... Y hablé con el técnico, le digo que si quería probarme de dos, y me dijo que por favor, sí, no hay problema, me puse de dos. Y al principio no me gustó, porque no es lo mismo, pero lo hacía por el equipo, no era lo mismo estar de cinco, que la tenés todo el tiempo en los pies, y estar de dos que no te llega nunca. Y nada, hasta que me afiancé ahí, y ahora si me da elegir entre cinco y dos, me quedo dos porque ya me encariñé. Claro. ¿Y a quién tenés como referente en esa posición, ya sea primero a nivel general, por ahí de todos los defensores, y después alguno que haya pasado por Racing? Y a nivel general me gusta mucho Sergio Ramos. Ah, me vas a gustar. Sí, Sergio Ramos, Thiago Silvio, al Brasilero. Y después Nacional, me gusta mucho Maiana en su momento, ahora no tanto, porque ya la da. Y ahora me gusta mucho como está jugando Sigali en Racing, me gusta mucho, y Donati. Donati encima tiene el físico parecido. ¿Y te lo cruzás a veces a Donati, a Sigali, a los que hoy están en la primera? Sí, entrené, entrené con primera un par de veces, y tuve esa linda experiencia de poder compartir un entrenamiento con mis referentes, digamos. ¿Y te dan consejos, te hablan en la práctica? No. No, 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 no. Pasa que tampoco era llegar a la práctica, hacer lo que te dicen y cerrar la boca. ¿Estaba el Chacho ya como entrenador? Sí, estaba el Chacho. ¿Y cómo es? Estuve con el Chacho y estuve con el anterior. Ah, con Coca. Con Coca. ¿Y cómo es el Chacho? ¿Cómo lo viste? ¿Es así, depresivo, cómo se lo ve en cada partido? ¿O por ahí eso es más en el momento y en los entrenamientos, es un poco más calmado? Y en los partidos es, en los entrenamientos es más tranquilo, pasa en los partidos, se vive de otra forma, y más como lo vive él, como el Chacho. Pero en los entrenamientos corrige cosas, pero lo normal, tranquilo, así, es buena onda, humilde, sencillo. Claro. ¿Y cuáles son tus sueños de acá al futuro? ¿Con qué...? Y mi sueño es debutar en primera, y si Dios quiere que sea en el cilindro, con la camiseta de Racing. Y a corto plazo, este año, terminar de la mejor manera para una próxima pretemporada con la reserva y afianzar, maig. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!